¿Y acaso no piensas pedirle una disculpa como mínimo? ¿Quién te hizo esto, hijita? Pero miren quién está aquí, la pobretona de nuestra escuela. Y todavía vendiendo flores, ¡qué vergüenza! ¡Que pase la florera! ¡Ups! ¡Perdón! ¿Por qué me hacen esto? Yo nunca les he hecho nada. Esto es para que aprendas que no te tienes que meter en nuestros caminos. Quítate, no nos vuelvas a estorbar. ¡Mis flores! Niñas, ¿qué hacen? ¿Estás bien? Bueno. ¿Pero por qué te hicieron esto? ¿Les hiciste algo tal vez? Pero no les hice nada, yo solo estaba trabajando para ayudar a mi familia. Ya, tranquila. Niñas, ¿qué hacen aquí? ¡Vámonos! Señor, ¿usted es el padre de esas niñas? Sí, ¿por qué? Porque creo que las está mal educando. Mire lo que acaban de hacer. ¿Acaso que porque es una niña de bajos recursos le puede hacer lo que le hacen? Mire señora, usted deje de estarse metiendo donde no le importa. Bien dicen que de tal palo tal astilla. ¿Qué está diciendo que soy un mal padre? Sí, eso le estoy diciendo. Debe aprender a respetar tanto usted como sus hijas. Así son los pobretones. Se hacen las víctimas. Solo hacen eso por pedir dinero. Ella no tiene la culpa de nada, déjela. Vámonos niños. ¿Y acaso no piensa pedirle una disculpa como mínimo? Yo no doy disculpas a pobretones. ¿Qué clase de gente es usted? Ya no llores, yo te ayudo a recoger ya. Ya no llores, ya. Mira, espero que esto te sirva para algo, ya. Pero ya estás de tranquilita, ya pasa. No señorita, no se preocupe. Usted no tiene la culpa de nada. No, yo te quiero dar porque a mí me nace. Y sé que esto te puede servir para algo, ya. Gracias señorita, Dios le dará el doble. Adiós. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡No llores! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Nyanita! 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 ¿Quién te hizo esto, hijita? ¡Hijita! ¿Por qué, hijita? ¿Por qué de mí todo me pasa? ¡Dios mío! ¿Quién te hizo esto, hijita? Nunca menosprecies a los demás. Humillar a alguien no te hace más grande ni fuerte. Te hace una mala persona. Porque grande es aquel que para brillar no necesita apagar la luz de los demás. Yo soy Tania.